Con razón me decían, vales mil, pero yo no le entendía No Oh, maliado, oh, maliado ¡Salí con tu mujer! ¿Qué? ¡Cuta, qué loco! Mientras tanto, en una foto de perfil Rodolfo Medrano Antes eran mis compadres, ahora son mis amores ¿Kevin es una niña? El único arroz que te puedo invitar es a rozarnos nuestros cuerpos Ay, 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 ay Mi cara cuando Cuando cuento un chiste en el cuarto de mi novia Y el closet se ríe ¡Cuta, qué loco! Otra rana noticiosa ¡Ay, me mordí la lengua! ¡Me mordí la lengua, chicos! Noticias random Detienen a falso inspector de calidad de KFC Que comió gratis por dos años Increíble, pero funcionó No Ese no es el inspector de... Mi papá Hijo, si necesitas algo para la escuela Dímelo para comprarlo Yo Pa, ¿me compras un bolígrafo rojo? Mi papá Y el que te compré en el 2010 ¿Ya viste lo que cuesta vivir? No, mi hija, no No se aprende a ahorrar Amor, ¿te tatúas mi culo? ¡Sí! 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 Mi amor ¿Cuándo? Cuando tengas ¡Ay, muérete, Bernstein! Estás en la escuela y te bajan el pantalón ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No! Con todo y vos, será ¡No, no, no! ¿Cómo que el planeta de los simios revoluchos? ¿Ves el documental de la historia de... Vamos, no ¡No, no, no! No se pasen No falta de respeto No falta de respeto Hijo del diablo Mi mamá ¿Y por qué ya no juegas con... El Oscar y el Nelson Y a las luchaditas El Oscar y el Nelson En las luchaditas Mientras tanto, en el Tok Tok Hola ¿Sorprendida? Así te van a sorprender los precios En Distri Plinios Calidad y precio Se fue corri... Se fue corriendo a ver los precios A mí me toca así un desconocido Y le voy dando su pollo Leao Sin ver los precios Buena, wey Chicos, la delincuencia está dura Ahora están robando hasta los mocos ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Mientras tanto Retroalimentación Calificación 9 de 10 Ay, 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 ay Alwin, la tarea Era hacer tu autobiografía No contarme cómo tu ex Te engañó 7 veces Uy, pero lo reconozco Estuvo bueno, chimesito Nomás por eso Y porque me cayó mal El vato Le voy a poner 9 Ay, ay, ay Mientras tanto En el Tok Tok Si me suicido En Navidad Teré un espíritu navideño ¿Qué? Pregunta seria ¡No! En los comentarios Chamorra Y si lo hago en una fiesta ¿Seré el alma de la fiesta? ¡No! ¡No! No digas así Soy una persona exitosa Porque cada vez que te veo Me exito ¡Qué buena está! Mientras tanto El día de la boda La novia Uy, uy, uy El novio Google ¿En qué dedo va el anillo de casado? Misterios Misteriosamente misteriosos Gianfranco González Banda Hablando en serio ¿En qué dedo va? Misterios Misteriosamente misteriosos En el dedo de la novia Claro que sí Campeón Amor Llevamos 3 semanas Sin hacer el delicioso Llevamos Me suena a manada Ubícate Mientras tanto En el buscador de Google Ayuda accidentalmente ¿Me morí? Me voy a morir otra vez Papá, cálmate Yo viendo películas de miedo Finos, señores Yo viendo un video de YouTube Llamado Un Versus El PvP Contra el Diablo ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! Ay, cabrón Me espantas, chinga Mamá ¿Y mi ropita para diciembre? Pues como le gusta repetir materias Repita ropa también Tengo lo que merezco Esta propiedad No está en venta ¿Qué no? Llamar al número 55 ¿Qué? ¿Nani? Buenas ¿Hablo por la propiedad Que no está en venta? Efectivamente Tenemos una propiedad Que no está en venta Ah, bueno Muchas gracias Para servirle Buen día ¡Qué buen servicio! En otra rara Noticias Noticias Bien, bien, bien Noticias Bien, bien, bien Noticias ¿Nani? Ladrones Dejan a pez dorado Nadando en el fregadero de la cocina Después de romper su pecera Yo soy un cerdo decente No soy un puerco Los niños viendo sus notas Los adultos viendo su cuenta bancaria Los universitarios viendo ambas Matenme, matenme Mando audio Tu voz Está bien fea Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Yo y los panas Esperando que la profesora Termine de humillar nuestra exposición No importa cómo empieces Lo importante es empezar Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pedo? Esa insurrección con las buenas noticias Es una bendición Top 10 nalgadas más potentes del mundo Número 10 El portón calentón ¿Qué pedo? ¡A characteristic!